Ya ahora mi gente, vamos a recordar estos hermosos tecitos con el estilo inconfundible de los capos del ritmo Que ya suena en la costa, en la sierra y en la selva y todo el Perú, vamos bailando Que bonito es querer, al amor cuando es querido, que bonito es querer, al amor cuando es querido Que bonito es amar, no ser mal correspondido, que bonito es amar, no ser mal correspondido Comprende mujer amada, da lo mucho que yo te quiero Comprende mujer amada, da lo mucho que yo te quiero Yo no te estoy engañando, ni tampoco traicionando, mi cariño es muy sincero Yo no te estoy engañando, ni tampoco traicionando, mi cariño es muy sincero En Paita, Inversiones y Transportes, H&R, para el sensualito, Teymirrena, Servando Guerrero, Intermure, Corobosa Los celos me atormentan cuando yo no te veo Me mata el presentimiento al pensar, que me vayas a olvidar Me mata el presentimiento al pensar, que me vayas a olvidar Comprende mujer amada, da lo mucho que yo te quiero Comprende mujer amada, da lo mucho que yo te quiero Yo no te estoy engañando, ni tampoco traicionando, mi cariño es muy sincero Y la palma se rifa, la palma se rifa, la mano se rifa Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y como lo baila mi gente, con ese hermoso zapatito Y para mis amigos en Transportes Saúl García, Viola Los Ranchos, siempre adelante ¿Por qué no vienes junto a mi lado para así ser feliz? Juan Brita, linda, todavía no sabes que yo te quiero a ti Juan Brita, linda, todavía no sabes que yo te quiero a ti ¿Por qué no vienes junto a mi lado para así ser feliz? ¿Por qué no vienes junto a mi lado para así ser feliz? ¿Por qué no vienes junto a mi lado para así ser feliz? ¿Por qué no vienes junto a mi lado para así ser feliz? Porque en mis noches contigo sueño de día, pienso en ti Porque en mis noches contigo sueño de día, pienso en ti Y las chelas arriba, las chelas arriba Bailando, bailando, gozando Con estos mis sanjuaditos de mi tierra Y en Lima, Inversiones, Rudy Plan Báinalo, báinalo, Gonzalo, Gonzalo Allí en el norte la conocí, de mi cholita me enamoré Allí en el norte la conocí, de mi cholita me enamoré Ella es bonita como una flor, a quien he entregado todo mi amor Ella es bonita como una flor, a quien he entregado todo mi amor Si tú me quieres, dame un besito y en ese beso tu corazón Si tú me quieres, dame un besito y en ese beso tu corazón Para quererte más cada día, y a Dios le pido su bendición Para quererte más cada día, y a Dios le pido su bendición Y si el destino no se paró, a otras tierras con gran dolor Ni la distancia ni con los años, he de olvidarme en mi dulce amor Estudio, Bellas Producciones, Plura, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!